Necesito que me ayudes Necesito que me ayudes Rocío cree que me estás caminando Dice que me estás tomando el pelo Que te quedas con parte del dinero que cobrás Te estás quedando con Gita Esta vez va en serio, cariño Pero necesito que me ayudes, nena Esto no lo puedo hacer yo solo Te estás quedando con Gita, sí o no Esta vez sí va a salir bien Te lo prometo, lo tengo todo pensado Es un plan perfecto Espera, 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 espera una cosa Hagamos un trato, hagamos un trato Te pago el doble El doble se me deja así y va a por allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video.